El trabajo desde casa, las clases en línea y el no salir de casa siguen siendo una realidad para muchos ciudadanos, que ahora, aunque evitan los traslados, las comidas fuera y las salidas, en su economía no se han ido los gastos hormiga, solo que ahora se transformaron. Un 30, 40% más o menos, me imagino. ¿Y tú cuáles crees que son los que más han aumentado? La comida, la comida y lo que son los gustos, la luzguera. Si no quieres salir de casa, porque precisamente hay que tener las medidas y tener un mal cuidado, pues sí, necesitas de generar otro tipo de atención. Cositas así como, ay, voy a comprar una paleta o unas papas o cosas así pues imprevistas, como antojitos. Pues sí, sí, me han aumentado. ¿Qué tanto, señora? Este será un 30%. De acuerdo con Benex, en la nueva normalidad se realizan otro tipo de gastos desde casa, pero siguen siendo aquellos que cesen sin conciencia los que pueden afectar tu presupuesto y sobre todo tus ahorros. Por eso aquí te decimos cuáles son y cómo evitarlos. Entre los más comunes están los cargos de envío en cada compra online. Antes de hacerlas, revisa si el producto vale la pena o el envío saldrá más caro que la compra, si realmente esos productos están en oferta y busca otras posibilidades de adquirirlos. Pues sí, comida a domicilio más que nada, pero así compras por internet. Bueno, sí también algunas otras que en Mercado Libre me pongo a ver, como hay más tiempo, pues me pongo a indagar un poco en las aplicaciones. Pues muchas veces nos dejamos llevar por la publicidad. También, los productos que metes al carrito virtual del súper para darte un gusto, como los chocolates, galletas, papas, cervezas, entre otros, que antes ni siquiera sabías que estaban en el pasillo, pueden ser un dolor para tu economía. No se trata que dejes de agregar productos al carrito, sino que revises qué es lo que vas a consumir o si son una compra innecesaria. De igual modo, la ropa extra o artículos que viste por horas en las plataformas digitales pueden ser una fuga de dinero, por eso no olvides verificar si estas compras son necesarias o no. Compras de comida a domicilio también son uno de ellos, y si bien es momento de apoyar la economía local, hay que hacerlo responsablemente. Puedes optar por reducir el número de veces que pides comida preparada o hacer un esfuerzo para cocinar desde casa, cosas sencillas. Planifica tus alimentos con anticipación y será de gran ayuda para tu bolsillo. Otro de los gastos en los que tal vez se puede ir tu dinero es una segunda o hasta una tercera plataforma de entretenimiento, cuando antes usabas solamente una. Para evitar este gasto extra, revisa cuál es la que más usas y la que se adecua a lo que te gusta ver. Más que nada, en cómo tengas ordenado o organizado tus gastos. Si sabes que tienes tus gastos bien organizados, no te queda para gastos hormigas. Se trabajó un 50%. Lo que no hacías antes, que lo manejabas de manera normal, ahorita sí ya es como cierta necesidad. Según la Conducef, en la normalidad anterior, los gastos hormigas son alrededor del 10% del salario del mexicano, por lo que con esta nueva normalidad no olvides poner atención en aquellos que no necesitas para no desequilibrar tus finanzas. Informo para Meganoticias, Blanca Padilla.